La empresa Cifras y Concentos de la capital del país fue la encargada de revisar en la mañana de ayer la presentación de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana y todo cómo vamos. Muy buenos días, realmente hay temas muy satisfactorios en términos de la inclusión de la segunda medición de la ciudad es cómo vamos, que no. Tres elementos rescatarían a nivel fundamental el gran esfuerzo en haber producido esa percepción asociada a temas de victimización creo que es un elemento fundamental dos, el tema en el cual hay que hacer clientes de esfuerzos con la ciudadanía es todo aquello que tiene que ver con cultura ciudadana creo que son dos de los elementos fundamentales el máximo es que tenemos una población que indudablemente tiene niveles de educación muy superiores a los que a veces uno encuentra en otros municipios la gestión por supuesto de las entidades locales que sin lugar a dudas hacen ingentes esfuerzos pero que no necesariamente se ha reflejado en el corto plazo creo que este como segundo elemento después de la línea base de edad el año inmediatamente anterior empiezan a mostrar unos elementos importantes en temas de seguridad, creo que esa percepción es importante en la gestión del gobierno local también el tema de la favorabilidad se ve latente en los indicadores y ese orgullo que tiene cada uno y cada una de las ciudadanas de Cripto de sentirse seguro en su ciudad temas asociados a cómo esa percepción de seguridad del barrio la ciudad ha cambiado de manera importante yo creo que es uno de los puntos fundamentales que solo se ha logrado sin lugar a dudas por el concurso de los ciudadanos de las autoridades municipales ¿en qué basa la credibilidad, la firma que ustedes gerencian? no, no le entendí bien ¿en qué basa su credibilidad para hacer este tipo de trabajo? ah bueno, nosotros llevamos en el mercado ya 10 años hacemos operaciones de levantamiento de información a nivel nacional para diferentes entidades de orden público, privado con ciudades como vamos hemos desarrollado no solamente para Cifra lo hicimos en su momento en el 2015 para Bogotá hicimos el mismo ejercicio para Cartagena, Caramanga en la ciudad de Yumbo y en general la apuesta de la compañía siempre es ofrecer nuestro concurso en el levantamiento, análisis de todo este tema de información que tenga que ver con la agenda pública digamos que la credibilidad la ha dado este largo trayecto de 10 años ayudando y coayudando digamos no solamente a las administraciones locales a los organismos privados sino en general a todo aquel que cree en que efectivamente debemos tener buenas métricas que ayudarían como apoyo y como lo referí no solamente es el apoyo de las cifras sino que iluminan a veces el camino y los derroteros para quienes tienen a su cargo el tema de la política pública local, nacional y regional según esta encuesta ¿cuáles serían las condiciones para el municipio de Cuba? digamos un elemento fundamental y es lo que decía la doctora Mena es sentir que está muy arraigado en los ciudadanos y es nos sentimos orgullosos de la ciudad nos sentimos orgullosos de nuestro territorio pero en temas de cultura digamos yo no lo hago perdón, yo lo hago bien pero yo no sé si mis ciudadanos, mis vecinos lo hacen bien creo que hay un camino amplio por recorrer muy en la línea de la cultura ciudadana en la medida que la cultura ciudadana cambie progresivamente hará que la ciudad de Quibdó por supuesto se sienta más plácida los niveles de insatisfacción sean decrecientes y también es importante señalar en la medida que hayan mediciones siempre vamos a encontrar lo siguiente el ciudadano va a ser más exigente hoy era, y lo mencionaba el secretario de Planeación los semáforos seguramente más adelante ya no serán los semáforos serán según de las hebras o seguramente serán los espacios de los sardineles digamos que cada vez el ciudadano va a tener mayores niveles de exigencia y este de una otra manera es un panorama en el cual el ciudadano puede hacer una veeduría de cómo va evolucionando la ciudad a partir de las gestiones que hacen los gobiernos locales creo que el reto es fundamentalmente cultura ciudadana que este es un compromiso de todos no solo de la administración local no solo de los que patrocinan o son partícipes del estudio sino el sentir de cada uno de los ciudadanos que habita la ciudad de Quibdó ¿Todo hables un poco de la ficha técnica que se aplicó para esta encuesta? claro que sí hicimos 765 encuestas a lo largo de un mes de recolección de información esta muestra se selecciona en la ciudad de Bogatá utilizando cartografía es decir, tenemos los mapas de cada una de las manzanas de Quibdó se seleccionan posibilitando que nuestras encuestadoras barran de la mejor manera todo el territorio de la ciudad cubriendo las seis comunas y posibilitando el máximo de barrios posibles es una encuesta que se hace en hogares es decir, tocando en cada uno de los hogares que seleccionamos previamente y con el concurso indudablemente de los ciudadanos una encuesta dura aproximadamente 30-35 minutos dependiendo de las características propias del hogar y el ejercicio indudablemente no se logra sin el concurso debido de todos y todas las ciudadanas de la ciudad vemos que hay indicadores que han cambiado de un año a otro de manera positiva como en el tema de seguridad alimentaria donde se establece que prácticamente toda la población quidoseña por lo menos está digiriendo las tres comunas del día es uno de los indicadores fundamentales que le apuntan a algo que se llama calidad de vida es uno de los tantos indicadores de calidad de vida y esas son de las métricas que indudablemente no solo de los ciudadanos sino de ustedes desde la óptica de los medios es interesante poderle hacer seguimiento a esos temas positivos por supuesto hay una tendencia natural que uno siempre muestra ejemplifica ilustra aquello que es malo pero creo que también coloquialmente hay que cacarear todo lo que hacemos bien y donde estamos mejorando y ahí creo que ustedes como medios tienen una responsabilidad importante también de comunicarle a la ciudadanía también las cosas positivas que ayudan a que tengamos una mejor calidad de vida en el municipio para destacar es que estamos haciendo un enorme esfuerzo en el protocolo vamos para garantizarle a la gestión pública de Quito elementos e información importante para la toma de decisiones ninguna gestión sin información pertinente toma decisiones acertadas lo que tratamos de hacer en el Quito es generar información validada a través de empresas confiables en el país estos datos van a quedar disponibles en nuestra página www.quitocomamos.org para que cualquier ciudadano cualquier investigador cualquier académico ingrese, lo utilice para tratar de dar respuesta a la problemática que tenemos en Quito estamos haciendo un aporte importante donde creemos por ejemplo en colocarle a la administración municipal el ojo de mire, acá la gente lo está percibiendo porque esta cosa aquí no va bien usted que va a hacer para que esto se resuelva creemos que desde ese contexto lo que hacemos es que no podamos entrar en el plan importante ¿Qué instituciones, organismos participan en este ejercicio de leer esa percepción ciudadana? Bueno, afortunadamente ha sido un tema muy complicado pero hay instituciones que se han dado la pena en este tema normalmente cuando hay proyectos que no tienen excedentes financieros o hay algún tipo de objetivo rectable la mayoría de las organizaciones no se apuntan hoy estamos haciendo parte del Quito como vamos la Universidad Tecnológica Chocoya de Uruguay que ha recibido el valor del rector actual habíamos iniciado con el rector anterior y el nuevo rector ha dado todo su compromiso para que este proyecto continúe la universidad haciendo parte de él está la Universidad Clarenciana La Cucla está el Instituto de Integraciones de Mentalidades del Pacífico hace parte también la diócesis de Quito hace parte de nuestros hallazos en la Cámara de Comercio de Quito y dos medios de comunicación la Universidad que usted dirige usalo está la emisora un poco más exterior y está también en el canal de televisión cienes de Televisión